Vuelo, emocionante, rápido, peligroso, y a veces mortal. No hay reglamento, no hay límites para las increíbles formas en que hemos aprendido a volar. Super Máquina Poder Aéreo Hombre y Máquina, uno con el cielo. En pos del sueño de volar, hemos visto décadas de determinación e inventiva y atestiguado el nacimiento de una sorprendente diversidad de exóticas máquinas voladoras. Existen muchos diseños y tipos de energía para mantenerse en el aire. Cada uno tiene sus propias capacidades de vuelo, pero todos nos permiten desafiar a la naturaleza. El Harrier Jump Jet es uno de los aviones más extraordinarios jamás construidos. Puede sustentarse en el aire y no necesita pista. Este diseño británico es helicóptero y jet de alto desempeño, todo en uno. Es fabuloso volar un Harrier. Para mí, es la mejor aeronave de la Real Fuerza Aérea. Y como hace tantas cosas diferentes, el Harrier es uno de esos aparatos en los que uno dice constantemente, creo que puedo hacerlo un poco mejor. El Harrier vuela a 500 nudos. Es uno de los jets más maniobrables del mundo. Como bombardero táctico, tiene un desempeño supremo en ataques a nivel bajo. La mayor ventaja del Harrier es que puede aterrizar en cualquier lugar. Se puede despejar un sitio pequeño de aterrizaje cerca de la línea del frente y ocultar el avión en un cobertizo camuflado. La tripulación de tierra puede rearmar y reabastecer de combustible en solo media hora. Un despegue vertical consumiría tanta potencia que el Harrier no podría llevar un cargamento completo de bombas. Pero con un despegue rodante, un Harrier totalmente cargado necesita solo 200 metros de pista. Los jets militares convencionales necesitan 3.000. El Harrier tiene un solo motor, el Pegaso. Es enorme. Usa un singular sistema de toberas. Cuatro toberas se mueven simultáneamente, apuntando hacia atrás en vuelo convencional. Cuando movemos las toberas hacia abajo, el avión puede sustentarse dirigiendo parte del empuje del motor hacia abajo. Cuando se sustenta, las superficies de vuelo convencionales no controlan el avión. Eso lo hacen toberas de empuje más pequeñas llamadas ductos de expulsión. Estos son los ductos de expulsión. Tiene cuatro, uno en cada ala, uno en la nariz y uno en la cola. Dirigen parte del empuje del motor hacia arriba o hacia abajo. Así que ahora puedo usar mis controles en forma convencional y sin embargo mantener una sustentación precisa. El piloto usa la palanca de mando para operar tanto los tableros de control convencionales como los ductos de expulsión al mismo tiempo. La singular tecnología del hardware lo hace uno de los aviones más difíciles de volar. Solamente los mejores pilotos tienen oportunidad de volarlo. Durante el adiestramiento seleccionan a los mejores pilotos y nuestra misión es darles el curso de conversión del Harrier. Es un curso sumamente difícil y por desgracia no todos lo pasan. En adiestramiento los pilotos del Harrier usan un modelo de dos asientos. El estudiante se sienta adelante. El instructor tiene los mismos controles en la parte de atrás. Esto para despegar. Con toberas correremos a 55 nudos hasta el tope de piedra. Cuando nos elevemos vamos a dejar de usar las toberas para volar convencionalmente. Luego verificaremos el funcionamiento de los aparatos con los alerones en la posición correcta. El Harrier no perdona. Si un piloto toma una decisión errónea, si no maniobra bien los alerones en la pista, cuando trate de volar, morirá. Bien, 15 segundos. Fuera humo. Vamos a castigarlo. El instructor en la parte de atrás tiene que estar muy pendiente de lo que hace el estudiante. No queremos ver que un estudiante cometa un error entre el acelerador y la tobera. Etapa 1 del adiestramiento en vuelo vertical. Los estudiantes repiten a la perfección cortos aterrizajes y despegues rodantes en terreno difícil. El punto crítico es pasar de 120 nudos a 30 nudos. Tratamos de enseñar a los estudiantes a dominar este punto para llegar al plano de sustentación. Aprender a sustentarse es la etapa más difícil de todas. Cuando uno empieza a volar el Harrier, cuando se sustenta, es como si estuviera en el filo de un cuchillo. Y uno tiene miedo de tocar la palanca o el acelerador porque piensa que caerá del filo de ese cuchillo. Es algo como nunca había hecho. No se parece a ninguna otra forma de vuelo. El nivel de concentración tiene que ser muy alto porque si cometo un error, el avión puede desplomarse como un ladrillo. La concentración es básica. Supermáquinas Hoy el Harrier es el avión de guerra ideal para la infantería de marina de los Estados Unidos de América. En sus buques de asalto anfibios, cuatro Harriers y 30 helicópteros usan una cubierta de menos de un cuarto de superficie que la de un portaaviones. No hay cable de retención o catapulta y solo dependemos de la rotación de las toberas en una carrera corta para lanzamiento y un aterrizaje vertical para recuperación. Las toberas están a pop al principio de la carrera de despegue, donde alcanzamos una velocidad de entre 90 y 110 nudos. Al llegar al final de la cubierta, movemos la palanca de las toberas hacia abajo 45 grados y luego el avión emprende el vuelo. Con aterrizajes verticales, los Harrier pueden operar en peores condiciones que los jets convencionales. En combate dan apoyo vital a las tropas de tierra durante desembarcos anfibios. Cada buque de asalto puede poner a miles de tropas en la playa mediante helicópteros y lanchas de desembarco. Adelante de ellos, los Harrier destruyen posiciones enemigas clave. Estos son los Thunderbirds. Vuelan aviones F-16 para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aviones de combate en actividades de tiempo de paz. Super máquinas que únicamente los mejores aviadores pueden volar. Los aviones de caza modernos vuelan al doble de la velocidad del sonido y viran a nueve gravedades. El límite absoluto que el cuerpo humano puede tolerar. Los Thunderbirds realizan asombrosas maniobras con los extremos de las alas a sólo 35 centímetros de separación. No hay margen de error. La más mínima equivocación es fatal. 1988, pilotos de la Fuerza Aérea Italiana dan una exhibición en Alemania. Chocan tres jets. Es el peor accidente de espectáculos aéreos en el mundo. El saldo, 70 muertos. Los pilotos de caza son adiestrados para volar sus máquinas al límite. En guerra hay vidas en peligro en tierra y aire. El combate aéreo entre dos es el máximo desafío del vuelo. Los pilotos necesitan destreza y nervios de acero. En la vida real, sólo uno sobrevivirá. En Sky Warriors, cualquiera puede aprender combate aéreo en aviones caza de 1950. Aunque no haya volado nunca, puede venir aquí y volar como un as. La primera señal que tendrán de una Fuerza G es que empezarán a ver gris. Lo primero que se va es el color. Hoy, una mujer policía, Donna, está a punto de combatir con Jeff, un músico. Ninguno es aviador. Están aquí para vivir sus fantasías en el cielo. Bien, hablemos un poco de por qué están aquí. Para pelear, ¿verdad? El combate aéreo es básicamente un juego de manejo de energía. Sky Warriors no se arriesga. Los instructores son veteranos en combate aéreo. Estos hombres saben volar. Es tratar de resolver el ángulo para venir por atrás y disparar. Aquí tenemos un caza T-34A para adiestramiento. Es un avión de alto desempeño. La única diferencia es que tiene un láser a bordo, no un cañón verdadero. Cuando damos en el blanco, se enciende uno de los 11 sensores del aparato y sale humo del avión del oponente. Así que esto es lo más cercano a la realidad. El pozo de la ametralladora, aunque no lo crea, es de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? Sí. Hay que ajustarse al asiento. Será una dura pelea y lléguense por medio. Estoy nerviosa, emocionada, muy nerviosa. Voy a subir a pelear. ¡Adiós! Si, mi looking. ¡Adiós! ¡Adiós! Una vez que dejan el campo aéreo, los instructores les pasan los controles. Estoy esperando un momento más. Es hora de volar o morir. ¿Lista para volar? Sí. Bueno, ahí tiene el avión. ¡Vuele! En la siguiente hora, Donna se graduará de piloto novata a experta, realizando giros de cuatro gravedades y acrobacias aéreas. ¡Más! ¡A fondo! ¿Lo ve? ¡Mire eso! Donna y Jeff son alentados a explorar los límites del avión. Podemos anticipar problemas en el avión mucho antes que el aprendiz. Y cuando vemos que empieza a tener problemas, por ejemplo, que se acerca demasiado a otro avión o vuela demasiado bajo, le avisamos verbalmente. Y si eso no resulta, se utiliza lo que llamamos implementos de Dios. La palanca se mueve mágicamente en dirección correcta y todo en orden. Aquí se puede volar en lo que llamamos velocidad de esquina, que es la curva más rápida y cerrada. Eso permite al avión alcanzar su máxima aceleración G antes de entrar en pérdida. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ah, mire eso! Termina el adiestramiento. Empieza la pelea. El combate aéreo consiste en perseguirse en círculos. Cada piloto trata de situarse detrás del otro. No se trata de ganar velocidad en línea recta. Se trata de virar lo más cerrado y rápido posible. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Arriba de la cabina! ¡Ambos lo hacen muy bien! Ahora veamos si dan en el blanco. ¡Súbala, nariz! ¡Súbala! ¡Súbala! Eso es. Aquí no importa si saben o no volar. Lo que importa es que la persona se concentre y no permita que el miedo la invada. El combate aéreo exige que el avión y los pilotos se esfuercen al máximo. Jeff castiga demasiado a su T-34. Donna entra a matar. ¡Buen tiro, Donna! Es tan increíble que no tengo palabras con qué describirlo. Es decir, vine de la calle e hice esto. Es maravilloso. Esta es la fantasía de muchas personas. Y realizarla de esta forma para saber lo que se siente tener un cero o un Messerschmitt detrás es toda una experiencia. Y aunque son láser y humo, diversión y juego, la sensación es auténtica allá arriba. No siempre se necesita un avión caza para hacer maniobras extremas en el cielo. Este es Cree-Cree, el avión de dos motores más pequeño del mundo. Cree-Cree fue diseñado por un talentoso ingeniero francés. Tengo entendido que lo diseñó en su tiempo libre, como un avión para hacerse en casa. Con piloto y combustible, pesa solamente 170 kilogramos. Con su plataforma de techo especial, Cree-Cree puede ser lanzado casi en cualquier momento. En una pista o en una carretera. Todo lo que necesita es una velocidad de 110 kilómetros por hora para despegar. A medida que aceleran, yo acelero. 40, 60. Me ayudan. Tres, dos, uno, ahora. Oprimo suavemente el botón de la palanca que hace que la nariz se levante y la aeronave despegue del techo. La aeronave vuela a 200 kilómetros por hora. Su velocidad máxima es de 260 kilómetros por hora. Puede hacer acrobacias aéreas. La aeronave fue desarrollada principalmente para el mercado del deporte. El piloto privado puede comprar los planos o comprar el equipo y armarlo en su cochera. Y salir a volar lo que se llama una aeronave deportiva. Es económica, consume tres litros de combustible por hora. Hay como 100 de estas aeronaves volando alrededor del mundo. Esta es la era del avión hecho en casa. Se construye a partir de planos y juegos de piezas en innumerables cocheras y patios. Ahora superan la venta de aeronaves manufacturadas por 10 a 1. A menudo se desempeñan mejor que sus contrapartes hechas en fábrica. He construido 11 aviones, todos diseños originales. Vendí el diseño de uno de ellos y se construyeron. 75 de ellos aún vuelan. Siempre he tratado de construir aviones livianos, pequeños, compactos, económicos, que la persona promedio pueda comprar y volar. Los aviones hechos en casa tienen mejor desempeño. Hay más de 100 juegos de piezas y planos de donde escoger de menos de 10 mil dólares. Algunos de esos aviones están rompiendo la marca de los 600 kilómetros por hora y no se puede hacer algo así con un avión de fábrica. El DA-11 es el obsequio de Lion al aviador jardinero. Aunque no lo crean, tiene un motor de podadora. Este es un motor de podadora de 20 caballos de fuerza construido por Price & Stratton. Normalmente viene con 18 caballos, pero le pusimos un nuevo carburador y genera 20. Da un buen rendimiento y es económico. Casi no consume combustible. Increíblemente, este avión de metal pesa solo 85 kilogramos. Rinde 160 kilómetros por 3.8 litros de gasolina y vuela a 215 kilómetros por hora. Vamos a volar el DA-11, que es muy pequeño, pero todo es relativo. Vuela como un auténtico avión. El DA-11 despega 96 kilómetros por hora en una pista de 300 metros. El piloto de prueba, Ken Sugar, está encantado con su desempeño. Es demasiado sensible porque es muy liviano. Y es muy rápido por su caballaje. Es fácil de maniobrar. Básicamente me siento a gozar del paseo. Lyon trabajó como mecánico en la Fuerza Aérea y para la McDonald's Douglas, pero no tiene adiestramiento formal en diseño de aviones. Él mismo se enseñó. Soy disléxico. A los disléxicos no les va muy bien con la palabra impresa. Así que trabajamos con las manos y somos muy competitivos. Luchamos por destacar en lo que hacemos. Cuando estoy diseñando un avión, trabajo seis días a la semana, hasta 16 horas diarias. Armado con unas cuantas herramientas y reglas sencillas, Lyon construye aviones comparables a los que produce una fábrica. Este es el taller donde diseño y construyo aviones. Aquí hago aproximadamente el 99% del trabajo. Mis herramientas son una calculadora y un cuaderno. A partir de ahí visualizo la forma del avión. Trabajo con metal casi exclusivamente. Si pudiera, construiría un parabrisas de metal. El peor enemigo de un avión es el peso. Hay que levantarlo del suelo. Hay que sostenerlo en el aire. La relación potencia-peso es lo más importante. Puedo aumentar el caballaje que cuesta más o puedo disminuir el peso que no cuesta nada. En 1946, la industria construyó 35.000 aviones. En 1966, poco más de 11.000. La razón es que el precio sube y sube y sube y están sacando a la persona promedio del mercado. Aquí es donde los aviones domésticos entran a llenar el vacío. Pero tenemos un lugar muy importante en la aviación porque ahora mismo estamos guiando el camino. Este es el avión doméstico más exitoso del mundo. Se llama Long Easy. Más de 2.000 personas han construido su propio Long Easy. Este avión fue construido en 1988. Es mi avión personal. Lo construí en mi cochera. En nueve años he acumulado 1.300 horas de vuelo. Es un avión muy popular. Creo que la razón de su popularidad es la maravillosa combinación de desempeño y características de operación. Rompe todas las reglas. Tiene una hélice en la cola y una diminuta ala falsa en la nariz. Esta ala está diseñada para evitar la peligrosa pérdida de altura cuando vuela demasiado lento. Hace del Long Easy un avión muy seguro para aficionados. El diseñador Bert Rutan también creó una de las más extraordinarias máquinas voladoras jamás construidas para un solo vuelo, el Voyager, que hizo un viaje sin escalas alrededor del mundo sin reabastecerse de combustible. Los materiales y el método de fabricación para Voyager debían ser de bajo costo porque teníamos un presupuesto limitado. Fue uno de los primeros aviones que se construyó enteramente de estructuras epóxicas de grafito. En diciembre de 1986, el Voyager despegó de la base Edwards de la Fuerza Aérea en California para emprender un histórico vuelo de nueve días. Lo que hizo destacar a Voyager es que 73% de su peso al despegue era combustible. Las alas y el fuselaje contenían 4,560 litros de combustible. Los dos pilotos, Dick Rutan y Gina Yeager, estaban apretujados en una diminuta cabina. Con viento suave, Voyager es una delicia de volar. Pero en turbulencia es un dolor de cabeza. Cuando aterrizó en la base Edwards, 226 horas más tarde, el Voyager había volado 43,000 kilómetros sin escalas. Quedaban apenas 76 litros de combustible en los tanques. Su éxito hizo de Pearl Rutan el diseñador independiente de aviones más famoso del mundo. Esta es su última creación, el boomerang. Le llamé boomerang por la forma del ala y la plataforma. Se proyecta hacia adelante en el motor izquierdo. Es un boomerang isométrico con un ala más larga que la otra, como los boomerangs aborígenes. Otro diseño radical con desempeño y estabilidad excepcionales. Es único en su tipo para uso personal de Rutan. El boomerang es lo más novedoso de una larga línea de prototipos construidos por un hombre dedicado a probar los límites del diseño de aviones. Construyó el avión Casa Aries solo para demostrar que es económico desarrollar un jet militar de alto desempeño. Una de las razones por las que hacemos tantos aviones es que no nos intimidan los proyectos riesgosos. Hacemos cosas emocionantes, hacemos investigación, construimos un avión si pensamos que funcionará. Muchos de los aviones más extraordinarios del mundo se construyeron solo para ver si funcionaría. en 1979 el Albatros de Gaza se colocó en los libros de marcas mundiales con un increíble vuelo a motor humano. El ciclista y piloto de ala delta Brian Allen produjo suficiente potencia .3 caballos de fuerza para cruzar el canal de la mancha a 17 kilómetros por hora. La enorme envergadura de alas fue diseñada para maximizar la elevación con el menor peso posible. Su fina cubierta de .025 milímetros de espesor dio al Albatros de Gaza un peso de solo 27 kilogramos. El viaje empezó al amanecer con viento en calma. En medio del canal los vientos contrarios redujeron la velocidad de Allen a la mitad iba a darse por vencido. Se elevó unos cuantos metros y encontró viento favorable. Decidió continuar. Después de dos horas y cuarenta y nueve minutos finalmente completó el vuelo de 35 kilómetros y aterrizó suavemente en una playa francesa. Dos décadas más tarde el diseño del Albatros de Gaza inspiró una sonda experimental. Pathfinder de NASA Sin tripulación e impulsada por energía solar vuela a altitudes de más de 21 mil metros. Las celdas solares que cubren toda el ala mueven las hélices. Las celdas de almacenamiento permiten a Pathfinder volar de noche. En teoría esta máquina podría volar para siempre. Salto del Ángel Venezuela la cascada más alta del mundo. Es un ascenso de cinco días a la cima y una caída de 30 segundos a 190 kilómetros por hora al fondo. Estos saltadores tiran del cordón de apertura segundos antes de tocar el suelo. Se arriesgan a morir para vivir su fantasía volar como un ave pero estas aves no tienen alas. Si quieren volar con alas simple intenten la tabla de surf libre. Descienden a velocidad terminal y es la máxima acrobacia aérea. Pero si realmente quieren volar como un ave entonces tienen que probar algo un poco más complicado. perfectamente diseñado para dominar los elementos el planeador es mucho más que un avión sin motor. El planeador despega con ayuda del avión remolcador. Stan McGrew es un piloto instructor experimentado. Creo que tenemos suficiente altura para separarnos. El motor del planeador es el aire mismo. Usa corrientes naturales para volar. El vuelo en ondas usa el viento que golpea una ladera y se desvía hacia arriba. Sobrevolaremos las colinas con la esperanza de que haya suficiente viento ascendente por ellas que nos dé más elevación. Si el aire sube con rapidez el planeador se elevará. Todo depende de la destreza del piloto para encontrar zonas de buena elevación. Las alas largas y angostas maximizan la elevación y minimizan la resistencia al avance. Aún sin viento los pilotos solo descienden 15 centímetros por cada 15 metros que vuelan hacia adelante. Un piloto hábil puede viajar cientos de kilómetros al día. Bueno, bajaremos la nariz para ganar velocidad y hacer un rizo completo. ¡Oh! De cabeza y bajando del otro lado. Ahora intentaremos una cabeza de martillo a la derecha arriba y caemos como un martillo. Ahora hacia el otro lado. y subimos y de cabeza y por encima el fabricante Dick Cheney ha desarrollado un nuevo tipo de planeador. El superflotador que combina el desempeño de un planeador con la emoción de vuelo abierto de un ala delta. La parte disfrutable del superflotador que es un planeador ultraliviano es que uno está en la corriente de aire. Puede ver el aire. El aire le sopla en la cara. Es una experiencia muy emocionante. La razón por la que gozo volar el superflotador es por su cómoda baja velocidad, porque estoy al aire libre y porque es muy maniobrable. Es como un planeador normal, pero más lento. Me separé. Trataré de lograr un poco más de elevación. Daré vueltas en círculos unos minutos. Generalmente vuelo a 40 kilómetros por hora. Esta es una curva pronunciada. El superflotador es ideal para vuelo térmico. El piloto se eleva volando en círculos cerrados dentro de columnas de aire caliente ascendente. Puedo ver un halcón allá abajo. Parece estar buscando elevación. Voy a seguirlo. Perdí al halcón. Ya no lo veo. Son más listos que yo. Después del ala delta, este es el vuelo donde uno está más al descubierto. Este planeador será atractivo para pilotos de ala delta maduros que tienen problemas de espalda y rodillas. Es muy cómodo. Super máquinas. Esto es la punta de la montaña en Utah. Uno de los mejores lugares naturales para practicar vuelo en ala delta y parapente. Es una meca para voladores de todo el mundo. veamos. Veamos si ahora es más constante. Los vientos ligeros son perfectos para el parapente. El parapente es un ala flexible e inflable. Es la aeronave más lenta del mundo. Vuela a 25 kilómetros por hora. El vuelo se controla deformando el ala. Para virar, los pilotos tiran de cuerdas sujetas a cada lado del parapente. El ala delta se parece más a un avión. es más tieso, rápido y versátil. Un ala delta es fundamentalmente un ala de avión sin el resto del aparato. El armazón triangular nos permite pender del centro del ala para controlarla, moviendo el peso de nuestro cuerpo. John Haney diseñó su propia ala delta para acrobacias aéreas, la Predator. La Predator está diseñada para un óptimo desempeño en carreras a campo traviesa y estilo libre. La forma del ala en el área de la punta es lo que permite más altas velocidades y mejor ángulo de planeo. La Predator acelera de velocidad mínima a 120 kilómetros por hora en menos de 5 segundos, que es lo que se necesita para hacer un rizo. El ala necesita vientos como de 30 kilómetros por hora para generar elevación, para poder sostener el cuerpo. Así es como se maniobra un ala delta. Si quiero virar a la izquierda, necesito llevar el peso del cuerpo a la izquierda. Así. Y para salir de ese viraje, necesito llevar el peso del cuerpo a la derecha para nivelarme. Para acelerar, empujo el peso del cuerpo hacia adelante. Para reducir la velocidad, llevo el peso del cuerpo hacia atrás. En manos de un experto, un ala delta puede volar a 6.000 metros de altura. termal. Bien, encontré una termal. Por eso hago estos movimientos. A 600 metros de altitud, John Haney practica su técnica de estilo libre. Hago estilo libre. algo que muy pocos pilotos llevan a niveles avanzados. Principalmente porque es algo peligroso de hacer en un ala delta. En acrobacia aérea, John lleva su ala delta hasta 4 Gs de aceleración. Es evidente que el ala delta maneja la carga G y un poco más de lo que hago en estilo libre. Pero en general, quería un aparato que fuera al menos el doble de resistente que los demás. Hago 80 o 90 rizos. Eso está por encima de la velocidad máxima recomendada para el ala delta. Así que debo tener cuidado de no castigar demasiado el aparato. Para hacer rizos, John tira de cuerdas para ajustar la estructura del ala del predator. Para hacer un rizo, tengo que apretar el ala para que esté lo más tensa posible y vuele más rápido. Tengo que asir la barra firmemente para luego lanzar el cuerpo. lo más adelante que se pueda. De esta forma se clava la nariz. El sonido del viento indica si tengo la velocidad necesaria. Y en el punto donde tengo la velocidad, empiezo a retirar la barra hacia afuera. Con el impulso, John ejecuta el rizo. John posee la marca mundial de rizos consecutivos en un ala delta. En 1988, decidí ver cuántos rizos podía hacer. Conseguí que alguien me elevara en un globo de aire caliente a 2.700 metros. Ahí me separé y empecé a hacer rizos. ¡Allá va! Cuando estaba como a 120 metros del suelo, había hecho 52 rizos consecutivos. un invento ligeramente más práctico pero igualmente improbable fue el aerocar. en los 50 se le consideró seriamente como la versión voladora del auto familiar. Lo que hace a estos aerocars tan especiales es que no son un experimento. Son aviones certificados como cualquier Cessna o Viper. solo se construyeron cuatro y este fue amorosamente restaurado por su dueño Ed Sweeney. Podemos cubrir 320 kilómetros ya sea conduciendo a 55 kilómetros por hora o volando a 140 kilómetros por hora. Cubre la misma distancia y queda un poco de combustible en el tanque en caso de aterrizar. El aerocar está construido de aluminio y compuestos fue una revolucionaria pieza de ingeniería en su época. Después de que Sandra y yo compramos este aerocar lo desarmamos y restauramos. Este es el único de los cuatro aerocars que aún vuela. Los controles funcionan así. Cuando tiro del mando hacia mí se eleva. Se levanta la nariz del avión. Así se vira a la derecha para conducir o volar e izquierda. Mis pies controlan el timón. para conducir esta pequeña bandera roja baja y traba la palanca de mando en posición neutral. Haré algo con el aerocar que la mayoría de los aviones no pueden hacer. Me detendré, pondré la reversa y daremos marcha atrás. Volar el aerocar es como conducir un auto. Mantiene la velocidad perfectamente, mantiene la altitud de acuerdo con los ajustes de los mandos y nos divierte volarlo. que la El sueño de un auto volador sigue vivo. En California, el Moller Skycar empezó como un platillo volador de un solo asiento. Los diseñadores esperan que evolucione en una máquina más compleja. Este modelo, concepto para el primer auto volador, tiene cinco motores. Todos tendrán fuerza propulsora, tanto horizontal como vertical. El auto volador del siglo XXI será controlado por computadoras y usará sistemas de navegación vía satélite para volar en carreteras electrónicas a través de los cielos. Hoy, el avión original de despegue vertical Harrier sigue a la vanguardia de la aeronáutica. Este diseño de 30 años aún tiene que ser superado. Pero el nuevo milenio seguramente traerá muchos extraordinarios diseños. Las fuerzas armadas necesitan mantener superioridad sobre el enemigo. Los diseñadores civiles encontrarán nuevas formas de transportar a la gente. Ya sea en guerra o en paz, continuarán la cruzada de la humanidad para conquistar los cielos. 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 Gracias por ver el video.